La participación de todos. Muy bien. Es que Lucio ya sabe leer. Y escribir, mamá. Sí, y ahora nos puede ayudar con las cuentas. ¿No ves que en el servicio militar está aprendiendo todo esto? Además, matemáticas y español. Hola, buenos días. Memo, ¿son para la escuela? No, son para el servicio militar. Estoy participando en la capacitación de algunos de mis compañeros y personas mayores. ¿Y qué tan mayores son? Como tú y como yo, anímate, vuelve a ti. Por la educación, vamos juntos. Gracias.